En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office. A su lado en el camino. Síguenos en Twitter, arroba Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11FamilyOffice y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11FamilyOffice. Conecta con las finanzas. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días a todos. Bienvenidos un día más a nuestro podcast Inversión con Nombre Propio. Empezamos nuestra segunda mesa redonda. En este caso trataremos el sector financiero, que ha sido uno de los sectores que mejor comportamiento ha tenido durante 2021 y es uno de los pocos sectores que aportan rentabilidad positiva en este año. Para ello contaremos con Cristina García de Sola, directora de ventas Iberia para Padoodo BHF y con Óscar Esteban Navarro, director de ventas para Fidelity Internacional. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Muy bien. Gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien. Lo dicho, vamos a tratar el sector financiero que, como decía, era uno de los sectores que viene presentando una tendencia bastante positiva en este último año y en este 2022. Si bien es cierto que estamos viendo correcciones a raíz del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y estamos todavía por determinar las sanciones que se impondrán, aunque ya sabemos alguna, en este caso al sector financiero ruso, pero lo que hemos visto es quizás el inicio de un cambio de política monetaria que venimos de una política bastante laxa a raíz de la crisis pasada financiera de 2008 y, como digo, vemos ese cambio de tendencia y hemos visto actuaciones en algunos bancos centrales como puede ser el de Noruega, el de Reunido, el de Brasil y ahora estamos muy pendientes desde el siguiente movimiento que pueda realizar la Reserva Federal estadounidense en la reunión de marzo que, si bien se espera una subida de tipos, podemos tener hasta una subida de 50 puntos básicos aunque, tras la publicación de las actas, estas probabilidades disminuyeron de cara a lo que el mercado descontaba y, bueno, vamos a empezar a centrar un poco lo que es la tertulia por este sentido, por el cambio de política monetaria y ver cómo se puede ver beneficiado el sector financiero y os quería preguntar, si quieres empezamos contigo, Cristina, si efectivamente podemos ver un impacto positivo en el sector financiero a raíz de subidas de tipos y, ¿por qué se puede dar esta benefición? ¿Qué se pueden ver beneficiados? Pues, efectivamente, yo creo que justo lo que comentabas al principio, hace unas semanas estábamos hablando del sector financiero y de las bondades y de los buenos objetivos que teníamos para este año, pero quizás el conflicto en Rusia-Ucrania nos ha dado, bueno, dar un poco, una vuelta a este tema. Es verdad que no creemos que los bancos centrales se vayan a retractar en su decisión de subida de tipos. En el caso de la región federal, pues también comentabas, efectivamente se damos subida de tipos para marzo, pero quizás en Europa, pues estamos viendo que podamos estar un poquito más, ralentizar un poco la decisión de cuándo va a haber esa subida de tipos. Pero, por supuesto, si nos centramos solamente en ello, creo que es algo, es una buena noticia para el sector financiero y especialmente para los bancos que han vivido en estos últimos años con unos márgenes muy, muy ajustados y, por supuesto, esta subida de tipos les va a dar un balón de oxígeno, con lo que creemos que es un buen año para mirar toda la parte de bancos. ¿Por qué se van a ver beneficiados? Pues bueno, como decíamos, les va a dar un balón de oxígeno, pero creo que también es importante que tengamos en cuenta ciertos matices. Las comisiones financieras están empezando con un aumento en los diferenciales de crédito y una caída de las adicciones. Y esto sí que nos puede llevar a que el diferencial que se ha abierto entre Italia y Alemania un poco pone de manifiesto el nerviosismo de los inversores por el fin del programa de estímulos. Con lo cual, eso también lo vamos a tener que tener en cuenta y seguirlo de cerca. Sí, Óscar, ¿y cuál es vuestra opinión desde CEDIT? Y luego, si queréis, dejamos claros los matices o resaltamos, hacemos como un resumen de todo lo aportado. Sí, pues mira, como bien decía Cristina, la verdad es que el sector financiero en general ha sido el patito feo durante muchos años, derivado de todo el tema relacionado con la crisis financiera del año 2008 y ha sido un sector en el cual los inversores lo dejaron de lado y lo tenían infraponderado en la mayoría de las carteras. Y es verdad que a raíz de las nuevas políticas monetarias por parte de los bancos centrales, el sector financiero ahora mismo está siendo uno de los sectores que mejor se comporta, como has dicho tú, pero que también tiene unos visos de cara a futuro bastante interesantes. Desde nuestro punto de vista, es una nueva normalidad que vemos, en el cual, obviamente, estas políticas monetarias tan laxas que teníamos han tocado a su fin. Es verdad, y como bien decía Cristina, a raíz de los hechos que vemos ahora mismo con la guerra o con la invasión de Rusia a Ucrania, pues hace que todo esto se vaya a garantizar, pero que duda cabe que para el sector financiero y los bancos en general, lo que es de no tener ningún tipo de beneficio con los tipos de interés negativos y su negocio bancario de toda la vida no estar generando beneficios, pues a poco que suban los tipos de interés, pues obviamente los bancos en concreto se van a ver beneficiados. Pero nosotros no nos enfocamos solo en los bancos como tal, sino en la amplitud que tiene el sector financiero. Y estamos hablando del tema del mercado de capitales, estamos hablando también de la gestión de patrimonios, estamos hablando de compañías de seguros. Es decir, el sector financiero como tal tiene muchos subsectores a los cuales podemos adentrarnos y no podemos beneficiar. Los bancos en concreto, a raíz de la crisis del año 2008, hicieron bien sus deberes, han hecho muy bien sus deberes, auspiciados obviamente por todo el tema regulatorio también que los países les han estado exigiendo y ahora mismo tienen unos balances mucho más saneados que la crisis del año 2008. Por eso el inversor tiende a mirar otra vez al sector financiero y en especial a los bancos ante esta nueva normalidad o este nuevo régimen que estamos empezando a vivir. Entonces podríamos decir que los efectos más inmediatos es evidentemente una mejora en el margen de intermediación de los bancos en este caso. Y como bien decías ahora Oscar, ese trabajo que realizaron a raíz de la crisis financiera podemos ver unos balances más saneados. Pero también, y ahora entraremos un poco más a fondo, que comentabas Oscar que el sector evidentemente no solo está integrado por bancos, sino que tenemos otro tipo de empresas dedicadas o que basan su negocio en otras actividades, no meramente la bancaria. Y quería entrar, si queréis, profundizamos mucho un poco más en estos sectores. Por ejemplo, ¿cómo se pueden ver beneficiados las compañías aseguradoras? O si vemos una tendencia positiva por el lado de fusiones, adquisiciones, donde estas entidades financieras también asesoran y una parte de su negocio también. Bueno, vemos un poco, si queréis, las diferencias también que podemos encontrar en el sector financiero, por ejemplo, el europeo, las diferencias que tenemos con Estados Unidos, pero en lugar de estos dos grandes bloques. Y Cristina, en este caso, ¿cómo se pueden ver beneficiadas las compañías aseguradoras? Yo creo que las compañías aseguradoras han sido las, justo como comentaba Oscar, en los últimos años el sector financiero y más específicamente el bancario, ha sido el patricio, pero las aseguradoras realmente lo han estado haciendo muy bien y yo creo que ahora mismo, si nos paramos a mirarlo, las aseguradoras tienen un beneficio por acción mejor que los bancos. Con lo cual, ha sido un sector que yo creo que en general cuando veíamos carteras en las que se hubiese sobreponderada la parte financiera, solía ser más por la parte aseguradora, que estaba menos apalancada, que se había visto menos afectada por la crisis del 2008, que tenía mejores márgenes, que tenía, bueno, al final, un impacto menor en toda la parte de tipos que quizás podía afectar más a la parte bancaria. Además, ahora, igual que hablamos de SINPEC, que muchas veces pensamos en la parte de los bancos, las aseguradoras también tienen su parte de INSURANCEC, que se está desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, también es una parte para diversificar en el mercado y, bueno, yo creo que en general, nosotros el Senado en particular, las aseguradoras siempre nos han buscado mucho, pero quizás ahora preferimos entrar más en la parte de bancos, que es lo que creemos nosotros que van a ser los grandes ganadores de estas nuevas políticas monetarias. Sí, nos dejan los mercados, nos deja la volatilidad del conflicto ruso-ucrania. Sí, y Óscar, ¿podemos esperar una tónica positiva en la que hemos visto estos años en cuanto a operaciones corporativas? ¿Dónde descontáis que hay un mayor volumen de operaciones? ¿En Europa? ¿En Estados Unidos? ¿Qué tipo de compañías se pueden beneficiar de esto? Bien comentabas tú, al principio, la pregunta con Cristina. El sector asegurador es un sector que realmente tiene una liquidez bastante importante, que esa liquidez ahora mismo la quiere utilizar. Y nosotros vemos bastantes posibilidades de operaciones corporativas a nivel global. No solo el europeo, no solo el americano, sino también a nivel global. Y nosotros estamos centrándonos realmente en esa posibilidad de fusiones y adquisiciones que pueda tener el sector asegurador en los próximos trimestres. Yo querría dejar una cosa bien clara, que es un poco el tema del gran desacoplamiento que estamos viendo y vamos a ver en las políticas monetarias de las dos principales zonas geográficas que ahora mismo estamos hablando, que es Estados Unidos y Europa. Y después, si quieres, podríamos hablar de Asia. Pero en Estados Unidos y Europa, nosotros sí que vemos que Estados Unidos puede subir tipos de interés porque los datos macroeconómicos en Estados Unidos permiten a la FED subir tipos de interés, no de una forma tan agresiva como se especulaba en el mercado y ahora lo hemos visto por la publicación de las actas y también, obviamente, esta tensión geopolítica que estamos viviendo. Y, por otro lado, el Banco Central Europeo, desde nuestro punto de vista, los datos macroeconómicos no eran los mismos que Estados Unidos. Hay mucha tasa de desempleo actualmente, muchos ritmos diferentes de crecimiento en la zona europea y, obviamente, las políticas monetarias no podrían ser, ni deberían ser, ni serán iguales o idénticas a lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Por eso, y más centrándonos en la parte del sector financiero, nosotros, los bancos, nos parecen interesantes en Estados Unidos, no tanto en Europa, donde tenemos que monitorizar y ver, punto por punto y banco por banco, qué catalizadores claros podemos tener en ese subsector dentro del sector financiero. Sin embargo, el sector asegurador es totalmente diferente. Como he dicho, tienen una gran liquidez y esa gran liquidez la quieren poner ahora mismo a funcionar a través de fusiones y adquisiciones. Y eso también es un tema de verlo compañía por compañía para poder valorar dónde poder invertir. Sí, Oscar, y si quieres, seguimos contigo, ya que mencionabas a Asia, ¿vale? Y te quería preguntar, porque en China estamos viendo una política monetaria muy diferente a la que estamos viendo en Europa o en Estados Unidos, ya que han vuelto a apoyar a su economía, bajaron de nuevo tipos, están concediendo de nuevo préstamos, es decir, están incrementando el crédito. ¿En esta coyuntura diferente podemos o vemos oportunidades en el mercado asiático, concretamente en China, en el sector financiero? Pues fíjate, yo cuando hablaba de desacoplamiento, primero he estado hablando de Estados Unidos, después he estado hablando de Europa, pero el gran desacoplamiento es el originado en China, que va a contracorriente del resto del mundo, en el sentido de que están generando unas políticas monetarias más laxas y pro-cíclicas y por-oquecimiento. Dicho lo cual, nosotros, dentro de lo que es el sector financiero asiático, los bancos chinos preferimos por el momento dejarlos de lado, porque estamos hablando de que son bancos principalmente gestionados, o gran parte de ellos están gestionados desde un punto de vista público. Nosotros preferimos más un tema de bancos de eficiencia y buscamos eficiencia en los bancos, y la gestión privada en el tema de gestión empresarial nos parece más interesante. Donde estamos enfocándonos en Asia, que creemos que es un punto importante de crecimiento a futuro, es en aquellos países en los cuales el sector financiero tiene poca penetración, y que por sus ratios de crecimiento a nivel macroeconómico y de los cambios de poder adquisitivo y de hábitos de consumo de su población, pueden ser unos países interesantes para el sector financiero. Hablo del tema del sector bancario, como en India, por ejemplo, o en Indonesia, y también dentro de lo que es China, nos centraríamos más en el sector asegurador que en el sector bancario. Sí, mira Cristina, y ahora quería profundizar un poco más en lo que es el término fintech, que ha ganado mucha importancia o ha ganado popularidad en estos últimos años, pero muchas veces la gente tampoco sabe exactamente a lo que hace referencia a este término. ¿Qué es exactamente una compañía fintech o a qué podemos atribuir a este término? Pues mira, es muy sencillo, yo creo que para que quede muy claro, y la mejor forma de decidir es crearte con dos conceptos claros, ¿qué es lo que busca la fintech? La fintech busca la experiencia del consumidor, ¿vale? O sea, el consumidor como el centro de todo y con bajo coste. Entonces realmente es una forma de darle al consumidor las herramientas que él esté en el centro de todas las decisiones con un precio inferior. De hecho, lo que sí que podemos estar viendo es que las fintechs están cogiendo mucho peso, pero principalmente al marzando todo lo que esté hoy alrededor de ellos, donde tienen mayor presencia es en la parte corporativa, ¿vale? ¿Por qué? Pues principalmente, si paramos a mirar en el mercado, el 80% de las compañías se están centrando en toda la parte fintech, pues lo que decíamos, ¿no? Al final se reduce los costes. Pero luego sí, por ejemplo, miramos, oye, ¿cuántas hipotecas se hacen a través de una fintech? Estamos hablando de menos del 1% aún. Con lo cual, en este caso lo que hay que mirar es, es verdad, creo que es muy tecnológico, que reducen costes, pero aún está más enfocado en un nicho más a nivel corporativo. Esto para nosotros casi sería una especie como de alianza entre una fintech y el sector financiero más tradicional. Vemos una alianza para el futuro, ¿no? Para que vayan un poco de la mano, principalmente también por temas regulatorios y demás. Sí, mira, y ahora, Óscar, cogiendo el tema regulatorio que comentaba Cristina, y era algo también que era un punto muy importante a la hora de invertir en fintech o a la hora del desarrollo que iba a tener el sector, te quería preguntar, Óscar, si podemos seguir esperando una escalada regulatoria en cuanto a estas compañías y cómo les va a afectar. Porque, como decía Cristina, siguen teniendo mucho potencial ya que el volumen que operan a nivel de clientes sigue siendo muy pequeño ya que, como aumentaba el dato de las hipotecas concedidas, podemos esperar o podemos ver que todavía es un sector relativamente nuevo y que tiene un gran potencial. Pero, por el lado de la regulación, ¿cómo les puede afectar? Pues, el tema regulatorio en lo que es todo lo relacionado con el sector bancario y el sector financiero en general es un tema muy importante. De hecho, es una gran barrera de entrada para este tipo de compañías. Desde nuestro punto de vista, estamos viendo nueva regulación y más regulación que va a venir. El primero que dio el pistoletazo de salida en una medida muy, muy importante fue China, por el tema relacionado con el tema de uso de datos, todo el tema relacionado con la privacidad de los datos que se trataban. Y eso no solo se esgrime a los sectores tecnológicos, sino también, obviamente, al sector financiero. Y es un tema que se va a tener que tratar a medida que se esté evolucionando en todo el tema relacionado con las finanzas desde el punto de vista digital. Y es un tema que, querámoslo o no, tenemos que abordarlo. Tenemos que abordarlo de una forma importante, porque, al fin y al cabo, estamos hablando de la seguridad de datos, de la seguridad de dinero, y eso al inversor y eso al cliente de los bancos les afecta muy mucho. Por eso, el tema regulatorio cada vez va a tener una mayor consideración a la hora de invertir, a la hora de realmente generar negocios dentro de lo que es la fintech. Y es un tema que nosotros estamos mirando detenidamente. Yo estoy de acuerdo con Cristina, lo que comentaba, que el sector fintech y todo lo relacionado con la innovación digital dentro del sector financiero, es un tema complementario a la vieja banca. De hecho, la vieja banca se ha reconocido y está poniendo toda la carne en el asador para evolucionar desde el punto de vista digital, y hay mucha inversión a ese respecto. Y ese es un tema que a nosotros nos parece interesante. De hecho, todo el tema relacionado con los medios de pago online, etc., es una idea muy interesante que nosotros estamos explorando y estamos invirtiendo en ello. Y también, obviamente, todas las empresas tecnológicas y de consultoría que están ayudando a lo que es el sector bancario general a poder innovar y poder evolucionar con todo el tema relacionado con la digitalización y todo el tema relacionado con la evolución financiera desde el punto de vista tecnológico. Pero insisto, todo mirado bajo la lupa también muy importante del tema legal y es un tema que vamos a ver mayores medidas conforme todo esto vaya evolucionando y es un tema que hay que tener en cuenta, qué duda cabe. Sí, mirad, y por ir acabando, después de haber tratado un poco tres diferentes patas del sector financiero, ya que hemos hablado de bancos, hemos hablado de aseguradoras, de compañías que se pueden beneficiar de eventos corporativos como fusiones, adquisiciones, alias a bolsa, ahora tratamos la fintech. Después de todo esto, y al principio comentabas que el sector financiero ha sido uno de los sectores que mejor se han comportado durante 2021 y que mejor comportamiento están teniendo este 2022, que está siendo relativamente negativo en cuanto a términos de rentabilidad. Os quería preguntar, ¿podemos esperar tendencia positiva en el sector? Si quieres empezamos contigo, Cristina. Sí, nosotros sí que estamos muy positivos en el sector financiero en general. Las fintech nos gustan porque además tienen la combinación que estábamos hablando de la parte financiera que se va a beneficiar de la situación actual de las nuevas políticas monetarias que se van a llevar a cabo, porque además todo el tema tecnológico es una tendencia o casi ya es algo que está dentro de nuestro ADN, con lo cual para nosotros invertir en financieras, en fintech, en aseguradoras, para estos años es una muy buena opción. Lógicamente todo depende del perfil de riesgo que estemos cada uno dispuestos a asumir. Es muy importante que hablen con los asesores financieros, pero lógicamente es un sector que hay que mirar muy de cerca, pero me gustaría matizar que por lo pronto, y esperemos que solo sea en corto plazo, por el tema del conflicto, va a tener bastante volatilidad. De hecho, en Europa sabemos que hay bancos con grandes exposiciones a Rusia, sabemos que la Unión Europea ha cerrado todo tipo de SWIFT para hacer transferencias a Rusia, pero sí ha habido cierta exposición y esto nos puede llevar a, lógicamente, volatilidades. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta que el sector financiero es un sector cíclico, con lo cual hay que tener en cuenta, aunque sea una buena opción para el largo plazo, muy buena opción por la situación actual, nos puede dar sustos en un corto plazo. Sí, Óscar, ¿y cuál es vuestra visión? ¿Qué opinión tenéis sobre el sector? Sí, mira, comparto con Cristina sus últimos comentarios al respecto del tema de la volatilidad. Qué duda cabe que cuando estamos hablando de un tema geopolítico, esto va mucho más allá que los mercados financieros y tiene una incidencia muy importante en ellos y obviamente son algo que no se puede manejar en el corto plazo porque no estamos en las cabezas de los mandatarios y eso es una realidad y nos tenemos que centrar realmente en lo que viene durante y, sobre todo, después. Y es verdad que, ante un nuevo cambio de régimen desde el punto de vista de que las políticas monetarias poco a poco van a cambiar y están cambiando ya de tendencia a ser unas políticas monetarias menos laxas, el sistema financiero en general se va a ver beneficiado y específicamente los bancos. Pero nosotros lo que tratamos de ver y valorar dentro de lo que es el sector financiero es el sector financiero en su conjunto. No solo los bancos, compañías de seguros, compañías de mercado de capitales, compañías de broqueraje, compañías de gestión de patrimonios, fintech, como hemos hablado, medios de pago online, etc. Es decir, un mundo muy interesante y un mundo muy diferente dentro de un sector financiero que tiene diferentes patas en las cuales nos podemos beneficiar. Con lo cual, sí que es verdad que es un nuevo cambio de régimen, sí que es verdad que el sector financiero vamos a tener que empezar a verlo y, de hecho, el inversor lo está mirando con otros ojos, pero detenidamente, viendo sus sectores, viendo compañías, viendo zonas geográficas, como hemos comentado durante toda esta charla. Por eso, para nosotros, el análisis es importante y más si cabe en estos momentos de volatilidad. Vale. Entonces, podríamos resumir de todo esto que podemos esperar una tendencia positiva en el sector financiero que, evidentemente, los bancos se verán beneficiados de este cambio de rumbo en cuanto a política monetaria, sobre todo en Europa y Estados Unidos y también que habrá que hacer un análisis geográfico ya que, como comentabas, Oscar, en Asia, en China concretamente, estamos viendo un cambio totalmente, esa disonancia de la que hablabas y no todo valdrá, que también se ven beneficiados otros agentes, no solo los bancarios, sino todo el sector financiero de su conjunto y es algo en lo que habrá que entrar y tener en cuenta, que las fintech tienen gran potencial de crecimiento, que esperamos o podemos esperar un incremento en la regulación propia del sector financiero en sí, pero en líneas generales que podemos esperar una técnica positiva, que, evidentemente, no estarán expuestos a estos eventos de volatilidad o sesiones de volatilidad provocadas por, evidentemente, el conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que podamos esperar de todo esto. Y yo creo que ha sido una charla realmente interesante, que hemos dejado claves bastante claras y hemos conocido la visión de dos entidades como Odo y Fidelity. Y por mi parte, solo me queda daros las gracias y, de verdad, Óscar y Cristina, que ha sido un verdadero placer. Igualmente, muchísimas gracias. Sí, el placer es mío. Muchas gracias a todos. Del espíritu pionero e innovador de Enrique Forner nace Marqués de Cáceres. Son más de 50 años siendo pioneros del estilo singular del vino de Rioja. Pasión y esfuerzo sellan el trabajo de su hija Cristina y de todo su equipo y convierten esta bodega familiar en la más influyente de la denominación de origen Rioja. Marqués de Cáceres es el alma de un tehuá único. Vinos elegantes, con carácter, que invitan a compartir y disfrutar momentos felices. Vive la experiencia de la visita a la bodega y sus viñedos. Marqués de Cáceres. La elección más acertada.